La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y DEA, capturan en la ciudad de Barranquilla a Gabriel Zúñiga por el delito de narcotráfico. Esta persona había sido capturada también en el año 2004 y extraditada a los Estados Unidos por el mismo delito. En lo corrido del 2023, la Policía Nacional ha capturado, a través de la Dirección de Antinarcóticos, a 24 personas con fines de extradición por el delito de narcotráfico. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional